Mi posición es que las PASO no deben suspenderse, no deben suspenderse, salvo una situación súper extrema que hayan muertos tirados en la calle, o sea, no debe suspenderse. Tienen que ocuparse del gobierno en traer vacunas y dejar de esconder las urnas, siempre juegan a eso. Punto. Han votado toda la comunidad boliviana el año pasado en plenísima pandemia, con la provincia cerrada, con el país cerrado, no salíamos a la calle, estamos en fase 1 y votaron los bolivianos en las escuelas, lo cual me parece perfecto. Estados Unidos ha votado en situaciones muy complicadas. No, no, yo soy de los que cree que modificar las reglas electorales el mismo año en donde se vota no está bueno.